Música Música Mi corazón La bendición Mi paz Salve Que descubran mis venas Llenándose mis venas Todo lo que me dio Firme como el suelo Camino a mi tiempo Dejando marcas Las huellas de mi destino Música 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 Sabes que hay un gran izquierdo Cierro de vidas Todo lo que hago Tiene como ensalado Camino despierto Dejándolo alcanza Las huellas de mi destino Las huellas de mi te olvidó Las huellas de mi destino Cierro de vidas Te amo Te amo